Como que estás... Míralo, ya me va a mandar a mí, a mí no me mandas. No, no te mando, pero como que ya le dedicamos mucho. Ya te expliqué. Sergio Mayer estalla con Matilde Obregón al ser cuestionado sobre su antiguo grupo Garibaldi. Pero esta no es la primera vez que el exdiputado se molesta por una pregunta. Sergio Mayer, conocido por su naturaleza polémica, se convierte en el centro de atención durante una entrevista con la periodista Matilde Obregón, la cual toma un giro inesperado al abordar el tema de su excrupo Garibaldi. A tres meses de la final de la Casa de los Famosos México, el Tata se ve confrontado con preguntas picantes sobre sus diferencias con excompañeros y su pasado controversial. La charla inicial sobre su libro, Entre el Cielo y el Éxito, toma un rumbo inesperado cuando Obregón indaga sobre Garibaldi. A pesar de responder a las preguntas, la incomodidad de Mayer se vuelve palpable conforme la periodista persiste en el tema. La tensión aumenta cuando se le insta a admitir sus propios errores en las conflictivas relaciones con sus excompañeros. El momento cumbre llega cuando Obregón cuestiona si Mayer ha llorado por coraje de viva sus disputas, desatando la molestia del actor, quien califica la pregunta de absurda. Este estallido pone de manifiesto la frustración acumulada, marcando un punto de quiebre en la entrevista. Este no es el primer enfrentamiento público de Mayer en el pasado. Protagonizó desencuentros con otros periodistas. La explosiva entrevista con Obregón se suma a una lista que incluye disputas con el periodista Gustavo Adolfo Infante y Javier Seriani. La vida de Sergio Mayer siempre bajo el reflector parece estar llena de capítulos, intentos y confrontaciones en el ojo público. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Shakira decide rendirse ante la hacienda española pagando una millonaria multa para evitar ir al bote. En el siguiente video te dejamos todos los detalles.